Aquí estamos, él le tía la tribuna Mateo, en el streaming de El Tucumano, arrancando un nuevo bloque, rápido y furioso, como tiene que ser un lunes. Y como va a ser también un pálpito, aprovecha la promo bienvenida de pálpitos, crea tu cuenta y te regalarán un bono de bienvenida del mismo monto de tu primera carga. Si todavía no tenés cuenta, esta es tu oportunidad. Toda la información la vas a encontrar en palpitos.com.ar. Y la gloria quiere quedar como único escolta. Desde las 17.10, Instituto Visita Güemes de Santiago, con el objetivo de seguir subiendo la tabla. Además, hoy también juega por la Fencha 28, Gimnasia de Jujuy con Quilmes, San Martín de San Juan con Braunda Drogué y el clásico entre Atrante y Chacarita. Arma tu combinada, hace tu pedido de saldo virtual por WhatsApp al 381 30 40 659. Y así, con ese consejo de pálpitos sobre la Primera Nacional, nos vamos a meter en el bloque de San Martín. Muchos para hablar después de la derrota de San Martín ante Santelmo. Muchos para opinar y mucho más teniendo en cuenta que ayer perdió Belgrano, el líder. Y San Martín tenía esa chance de achicar distancias, de meter presión, porque jugaba antes que Belgrano, ante Santelmo. Y terminó perdiendo el conjunto que dirige Pablo de Múner. Y para hablar de San Martín, hay que hablar también, más allá de esto de Belgrano, o que hoy juega Instituto, y de los que están cerca de luchar por ese primer puesto, que hoy lo tiene a Belgrano como líder absoluto, hay que hablar a veces de los números, de la campaña y del por qué. Explicar a veces algunos números. Porque ante una derrota, la crítica llega. Es como todo lo bueno que hiciste. Ante una mala, produce una crítica. Que para algunos puede ser fundada, fundamentada y para los otros infundada. Viste cuando en la vida haces todo bien, haces todo bien, pero te equivocaste en una cosa, ¿qué dicen todos? Eh, actuaste mal. Claro. Se acuerdan del error más que de la virtud. Pero hay un camino y hay un proceso sobre eso. Claro. No es tan solo el resultado, hay que ver todo un camino, toda una campaña que se viene haciendo. Y sin escaparle la realidad, por sobre todas las cosas, eh. Sin escaparle la realidad de que el partido contra San Telmo fue un partido malo para San Martín. Terminó cayendo en la trampa de los centros, en la desesperación y del pelotazo. Y sin generar situaciones claras de peligro. Pero aparecen algunas críticas y obviamente porque a San Martín el hincha quiere que gane. Le exige. Demasiado. Acomode el lugar. Sí. Y que esté líder. Acomode el lugar. Ahora, ¿cómo es el camino para llegar a esa posición? A veces es lo que uno tiene que analizar. Desde nuestra posición. Porque la posición del hincha es el triunfo por sobre todas las cosas. Desde nuestra posición es explicar el cómo se llega a conseguir ese triunfo o no. Los métodos. Las ideas. Y el armado que puede tener. La verdad que uno entra en algunas discusiones o lee algunas situaciones que parece y dan a entender que algunos esperaban esa derrota de San Martín. Porque venía empatando. Venía perdiendo. Venía ganando de visitante. Venía con una buena racha. 14 partidos invictos. Y parecía que alguno quería que pierda. Como para tener la razón y decir, viste que en algún momento iba a pasar esto. Viste que no estamos bien. Y creo que en San Martín se dan cuenta que no están bien. ¿En qué? En resultados finales. Porque no hay jerarquía a la hora de definir. Y San Martín no pudo ganar las últimas veces que jugó como local. Ahora, uno no puede escaparle que a esos partidos como local San Martín mereció ganarlo. San Martín siempre fue superior al rival. Siempre fue. O sea, hace casi... Para mí, ahora le va a tocar con Belgrano que le puede pelear contra el Instituto. Pero después todos los partidos que viene teniendo San Martín siempre es superior. Y a veces, no hay que pensar solamente en Belgrano. O cuando vas a hablar de algo, para que digas, no tenés que pensar en Belgrano o Instituto. Tenés que pensar primero a ver qué tenés. Y cómo estás. Y cómo conformaste este plantel para poder luchar el ascenso. Viste, en el amor cuando vos vas a hablar con alguien, no vas a ir de él. Le decís, todos los hombres son malos, ¿eh? Uno habla de la virtud de uno. Porque tiene que pensar qué tengo. O qué muestro. O qué doy. O qué entrego para satisfacer al otro. O para conseguir mi objetivo. Además, si hablas mal de todo, digamos, como que mucho tampoco tenés para decir si vas a hacer eso. Y claro que inmediatamente entras en estas frases hechas. Lo que marcábamos. Ni antes fue el mejor. Ni ahora es el peor ante la derrota en Saltemo. Que jugó mal, ¿eh? Que jugó mal, que se sintió incómodo todo el partido. Y que terminó cediendo. Y que terminó cediendo. O sea, digo, en un torneo que siempre fue así, combativo, luchado. River, a River le costó ascender. En la última fecha termina ascendiendo. A Independiente le costó ascender. Y estamos hablando de equipos grandes en Argentina y con un gran presupuesto. ¿Sí? Les costó. Tampoco es que el presupuesto te da calidad. Calidad, ni tampoco es que el presupuesto te asegura esa lucha por el primer puesto o el ascenso. Pero sí capaz que te acerque un poco. Sí. Como el trabajo también. No te garantiza que vas a tener el éxito, pero seguramente te lo va a acercar a eso. Ahora, creo que en la cantidad de fechas sí San Martín jugó mejor que los otros equipos. Por la propuesta. Me acuerdo un partidazo contra Ferro. Me acuerdo en la cancha contra Zacachispas el mejor gol de toque y toque. En la cantidad de toques. Y eso que el campo de juego no estaba bueno. Creo que en algún momento San Martín fue superior en el juego a otros. Ahora, se presentó antes Santelmo. Rival Bravo, que lucha en los puestos de abajo. Rival Mezquino. Y en una cancha incómoda para San Martín. Para el juego de San Martín. Que intenta tratar la pelota bien. Manejar la posición del balón. Y jugarla por abajo. Ahí creo que también hay que elegir los soldados para cada batalla. Para aquel que es más rústico o tiene más contacto que aquel que a veces salta. Aquel que se hace cargo de ciertas situaciones con aquel que termina entrando en la propuesta que te dé el local. En este caso, Santelmo. ¿A qué voy? Y a veces hay que ser combativo. Hay que luchar. Hay que pelear. Si vamos un para arriba, hay que ir a la segunda pelota. Hay que meter un poquito más que jugar. Porque no siempre en la B nacional se puede jugar bien y por abajo. Los campos de juego no te ayudan. Y los momentos de los rivales tampoco te ayudan. Santelmo está luchando el descenso. Rafaela juega el descenso. La vez pasada cuando San Martín fue a jugar en un campo de juego feo, difícil. No estaba en condiciones. Y contra un equipo que juega mucho. Que juega con hacer un poco más de tiempo. Y especular un poquito más. Ahora bien, mientras vemos imágenes, veo un gol que erra Miritelo. Ahí está el nivel. Ahí está la jerarquía. ¿Vas a tener alguna situación? Claro que sí. El partido te lo puede dar. Pero cuando las tengas, las tenés que convertir. Ahí falla San Martín. Ahí sigue fallando el conjunto de Demuner. Teniendo en cuenta también que al principio San Martín podía llegar a sorprender un poco con la identidad del juego que le impuso Pablo Demuner. A medida que iban pasando los partidos, se vio como tanto de local o visitante, los equipos le juegan con un candado a San Martín. Que dentro de todo es como muchas veces se da la cabeza contra la pared tratando de mantener su idea de juego. Y hay veces que no se puede y muchas veces no es que San Martín no genera ocasiones porque siempre por partido tiene una, dos, tres claras. Solamente le falta efectividad muchas veces y eso a la larga termina doliendo si uno ve el panorama general. Y vemos el gol de Santelmo en el segundo tiempo que desnuda falencia de San Martín, sí, porque queda mal parado. Ahora, en ese análisis también tenés que pensar que San Martín eligió el segundo tiempo ser más protagonista. Puso línea de tres. Tener más hombres de ataque. Puso línea de tres, sí. Y defender con menos hombres. Arriesgar. Claro, arriesgar. Al arriesgar también te desordenás. Y en ese desorden aprovecha a Santelmo parado de contra con una buena jugada, el gol de González y la apertura del marcador. Pero si te pones a ver una jugada como esa del gol, hubo un montón para Santelmo. Ahí estaba el error de San Martín, que no tenía nadie defendiendo, quedaban todos arriba y nadie estaba ahí para ayudar. Como esa jugada, hubo un montón para Santelmo. Sí, conté tres yo. En alguna tapó bien Carrizo, pero te arriesgas a eso. Tenés que ceder en algún lugar. Y ya lo hizo antes, porque lo hizo con San Juan, por ejemplo, y le salió bien. Ahora, nosotros que muchas veces la gente y nosotros hablamos con el diario de lunes, pasa que le decimos, bueno, de Moura quizás cerró los cambios. Y la realidad es que el partido estaba muy cerrado y que mantener la misma idea de juego, tratando de ser posesivo con la pelota, tratar de llegar con toque, no era rentable para San Martín. Que le cayó, quizás sí, es verdad, en los centros y tratar de ir mucho por los costados. Pero si uno de Moura no arriesgaba en esa propuesta, quizás San Martín nunca hubiera podido tener ocasiones de gol. Cuento una de Argañarás, también en el segundo tiempo, cuando la historia estaba 0 a 0. Pero cuento muy pocas, fíjate vos que ha bajado el rendimiento de San Martín, sí, creo que son conscientes también. El rendimiento en cantidad de jugadas claras, termina cayendo en el centro porque el rival te obliga a eso. Y porque entiende que el juego de San Martín para lastimar mucho más es frontal, con algún pase filtrado, con alguna combinación de muchos toques. Y llegar siempre cara a cara con el arquero. En los últimos partidos tuvo muy pocas de esos. Como local tuvo un poquito más. Pero en este partido contra San Telmo, puntualmente analizo dos situaciones que tuvo clara, clara de gol San Martín. Baja la cantidad, y eso habla de números bajos de San Martín, que creo que los jugadores son conscientes también, en serio lo vamos a escuchar. Y que hablan de eso porque ha bajado la cantidad de situaciones claras, clara de gol que genera San Martín. Miren que aquí la venimos contabilizando, aquí venimos contabilizando situaciones de gol y venimos contando más de 20. Porque eso es que dice, no juega nada. Y me parece que este partido de San Telmo puede entrar en esa crítica. Los anteriores no creo que tanto. No hay que olvidarse todo lo que viene haciendo y la idea de San Martín para estar en esta posición. Con una buena campaña que está haciendo, capaz que no es la que quiere el hincha, o la que se había propuesto todavía. Pero no hay que desviar el camino del objetivo. Que el objetivo final es el ascenso. Ya sea por la vía más rápida o por la vía más difícil. Pero hacia ese camino está yendo San Martín en una posición de privilegio. Un recurso que tenía San Martín, que no lo está pudiendo hacer porque también los rivales estudian y analizan, es el pase de Tino Costa que tenía en mitad de cancha. Muchas veces Tino es abarajado rápidamente por dos o tres marcadores y no puede jugar libremente hacia adelante. Tiene que jugar hacia los costados. Y eso también ralentiza el juego de San Martín y se vuelve predecible. Además de eso, hay algo en San Martín que ya viene hace rato y que lo noté más en Chaco Forever, cuando jugaba con Chaco Forever acá en Ciudadela, que es el pelotazo y desesperarse. Y en este partido también lo noté muchos pelotazos, San Martín. Y bueno, pocas jugadas. Sí, es verdad que vos decís, Chino, que quizás son partidos no tanto para el jugador, sino para intentar. Pero no es algo que lo ayuda, no es algo que lo hace bien. Y por ahí también creo que entra el tema de Muner con los cambios. Y que no sabe controlar al equipo en esas situaciones de desesperación y que van al pelotazo, al pelotazo. A veces el partido te da. Yo creo que contra Chaco no fue tanto pelotazo. De hecho, tuvo muchos centros. Los últimos minutos era al pelotazo y la desesperación. Cuando los primeros minutos del segundo tiempo no intentaban casi nada y cuando se estaba terminando el partido eran los pelotazos e intentar como sea. Ahí voy. ¿A qué le llamas pelotazos? Y ya no jugadas, sino a rifarla la pelota para intentar hacer el gol. Y yo creo que contra Chaco no fue tanto. Fueron más centros. Fueron desbordes. Creo que abrió las puntas. Abrió con el ingreso en su momento de Jordan por la derecha. Termina, es más, las jugadas más claras de peligro contra Chaco forever terminan siendo de centros. Si en esta, contra Santelmo, termina cayendo en el pelotazo. Porque no podían los carrileros, si querés, o los güines, desnivelar a su marcador. Sosa no entró muy bien. Entonces terminaba cayendo a la segunda pelota buscándolo a Argañaraz o a Miritelo. Saltaba líneas. Sí, saltaba líneas con alguna pelota, en este caso pelotazo, para llegar hacia el arco rival. Pero, ¿eso por qué? Porque Tino no está libre, no recibe cómodo. Entonces a Martín usa a sus centrales para saltar líneas, es decir, saltar al medio campo y tratar de llegar a la delantera. Porque es incómodo a veces en ese tipo de cancha. No quiero poner de excusa la cancha en el análisis, pero sí, en los otros juegos, en la Ciudadela terminó llegando con mucha claridad. De hecho, tuvo situaciones claras con Argañaraz, tuvo una con Maggi, con un centro, que terminan cabeceando y sacando de la línea. San Martín no jugó bien contra Santelmo. Esto está claro. Creo que desde el cuerpo técnico y desde los jugadores... Los jugadores lo van a reconocer en cantidad de jugadas. El análisis que hagas contra Santelmo, podés poner excusas de la cancha, podés poner excusas del planteamiento rival, podés poner excusas del día, podés poner un montón de excusas. Pero a fines claros, San Martín no jugó bien contra Santelmo y eso deberá corregir porque además trae una derrota. Porque en algún momento, si no jugó bien, por lo menos terminaba empatando. Y hasta uno de los peores partidos de la era de Múnich, me dejaría a decir. Y creo que podemos coincidir en esa, de la era de Múnich, que al final terminó cayendo ante las trampas de un rival que se aferró a ese gol y que lo cerró al partido sacando todo lo que caía sobre el área. Ahora, en este análisis que podemos hacer de San Martín, uno escucha y ve ciertos rumores o ciertos murmullos que pueden llegar a circular que terminan convirtiéndose, algunos en fake news y otros en opiniones que me parece a esta altura del partido. Y teniendo en cuenta a cómo llegó a estar en esta posición San Martín, es consolidar un equipo, consolidar un grupo para el sprint final, para la parte final, para los partidos bisagras que tendrá. Quimnasia de Mendoza es uno en el próximo domingo. Belgrano. Belgrano es otro. Y llegar en la lucha. Porque a veces es difícil que a esta altura del torneo, muchos de los equipos pueden decir y ya no llego. Tengo que hacer un sobrefuerzo. San Martín está ahí en la lucha, en la conversación, diría alguno. Entonces, creo que desde el cuerpo técnico entienden esto, creería. Es cierto que el cuerpo técnico no habla. Y ahí creo que entran la prensa, nos hacemos cargo de esto. No tanto nosotros, pero los periodistas de Si no hablas, puedo prestarme a interpretaciones. Y ese es el periodista. Aunque pregunte siempre lo mismo, o aunque busque más la polémica, necesita que el otro hable. ¿Viste? Ayer contaba, y en el 62 Mundial de Chile, Dante Panseri, escribía para El Gráfico, era director de Deportes de El Gráfico, decidió hacer la cobertura, y si no, búsquenla. Referente al periodismo Dante Panseri, no solamente por lo que hacía periodísticamente, sino por su honorabilidad y su credibilidad, periodismo por sobre todas las cosas, para aquellos que suben algo y después lo borran, lo pueden llegar a cuestionar. Decidió no charlar con los jugadores ni con los entrenadores. Y hacía lo que tiene que hacer el periodismo, un análisis, con fundamentos, con datos. Fue la mejor cobertura en esa época del gráfico, sin tener la posibilidad de charlar con ellos. Creo que esto que de Muna no habla, genera en ese murmullo que quiero que explique, y qué te puede llegar a explicar si vos también estás para analizarlo. Ahora bien, estaría bueno que de Muna, porque creo que de Muna en sus charlas eran jugosas, eran interesantes, y además contestaba con datos que a veces al periodista no le gusta, porque cuando te contradicen algo que decís, lo peor que podés hacer ante la prensa es que lo hagas quedar como que no sabe. O le desnudes a alguna falencia. Pero, ah, me confundí, porque jamás te van a decir me confundí en esta posición. Y a veces está bueno decirme confundí. Creo que ahí puede entrar un poquito más fuerte el murmullo al no hablar de Muna. Ojalá vuelva a hablar de Muna. Vuelva a tener una conferencia de prensa y puede explicar algunas situaciones que tienen que ver con el andar del equipo de San Martín. Mientras tanto, nuestro análisis va a ser siempre con datos, con fundamentos, con una idea que se entiende de San Martín, que no fue buena ante San Telmo, pero tampoco es para tirar por la borda todo lo bueno que viene haciendo San Martín, que es intentar jugar. ¿Cuál es el camino que elige San Martín para la instancia final? Jugar con la pelota. Tener una idea de juego que a veces puede ser, en este caso, vulnerada por el rival, o caer en la trampa el rival y deberá mejorar ese tipo de situaciones. Tantos cambios pueden afectar y a veces hay soldados para algunas batallas y también para otras. Combativos para algunos lugares y aquellos que juegan y que tocan para otro tipo de terreno. Creo que ahí deberá trabajar San Martín un poquito más y no desviarse del camino. Todos, ¿eh? No desviarse del camino que intenta tener San Martín en esta parte final de la primera nacional. Hablaron al final los jugadores de San Martín y creo que en este análisis también puede llegar a coincidir y aquí lo podemos ver en el ETA. Antes del gol de ellos, en el partido, tuvimos tres sensaciones claras de gol y lo podemos convertir. Entonces, obviamente, que tomamos riego, asumimos riego y en ese riego implica que el rival te agarre de contragolpe como no agarró y lo lastime como lo hizo. Tenemos la obligación de ganar hoy, tenemos la obligación de ganar el partido anterior y tenemos la obligación de ganar el partido que viene. Entonces, desde que arrancó el campeonato es así. Nosotros asumimos ese riego, asumimos ese compromiso y bueno, vamos a darle hasta el final. Como decís vos, nueve finales, hoy era una más, se perdió. Pero bueno, esto es así. Si ganaríamos todos los partidos, seríamos Manchester City. Sabemos que vamos a pasar por estos momentos. Lo más importante es quién se mantenga más fuerte la categoría porque esta categoría es así, ¿no? Vos tenés que jugar mejor que el rival para estar más cerca de ganar. Tenés que ser fuerte cuando te convierten para tratar de revertir el resultado. Tenés que ser fuerte en la semana cuando perdés para aguantarte las críticas y tratar de ganar el próximo partido. Entonces, también tenés que jugar bien. Porque si no, la fortaleza mental no alcanza. Si vamos a ver el vaso medio vacío porque perdimos hoy, estamos cagados. Tenemos que seguir metiéndole. Tenemos una buena cantidad de puntos. Creo que hicimos mejor las cosas de lo que peor. Así que hay que estar tranquilos. Hay que escuchar a la gente más grande, a la gente que tiene más experiencia, que vivieron esas cosas. Y nada, meterle para adelante, meterle para adelante. Si abandonamos ahora, estamos cagados. Aquí todos tenemos la misma idea, el mismo pensamiento. Ser optimista queda mucho. Nosotros tenemos plantel como para seguir peleando. Tenemos plantel como para seguir peleando. Decía Herrera que no estará en el próximo partido por llegar al límite de tarjetas amarillas en la mitad de cancha. Ahora, hablan los jugadores, explican el andar de San Martín, que estará jugando el próximo domingo ante gimnasia de Mendoza. Hay que ser respetuosos también. Si un técnico no quiere hablar, ¿de qué no hable? Que hable en la cancha. Que hable en la cancha con lo que dirige. Y vos vas a analizar lo que planean a cancha, como el jugador también. Agradecemos que puedan hablar. Ahora, si no hablan, no caigan en, o no caigamos, hablemos para nosotros. También. No caigamos en los principios del periodismo, ¿no? Y si no, los invito a leer. Gabriel García Márquez. Entonces, algo va a suceder en este pueblo. Es la primera fake news que se va creando. Porque después los dos repiten, 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 y se termina capaz quedando. ¿O no? Pero... Esperemos al partido del domingo, entre tanto murmullo y tanto andar, para seguir analizando a este San Martín, que deberá mejorar muchísimo, para poder seguir en esa lucha por el ascenso a Primera División. Hasta las 15. LTA, la Tribuna Mater, aquí en el streaming de El Tucumano.